Se avivan rumores de un supuesto romance entre Bad Bunny y Kendall Jenner, pues habrían tenido una nueva cita. La modelo y el cantante fueron pillados saliendo del mismo restaurante en lo que se supone que fue una cita doble junto a los Bieber. Te traemos el video que confirmaría la cita y muchos aseguran que es el próximo al que le caerá la maldición de las Kardashian. ¿Esto es real o se trata de otro truco publicitario? Mucho se especula sobre la supuesta novia de Bad Bunny, Gabriela Berligeri, pero mientras algunos hacen conjeturas sobre la posible relación entre el cantante y esta chica, el conejo malo parece dar otras señales sobre su vida amorosa. Luego de haber ganado la categoría Mejor Álbum de Música Urbana en los pasados premios Grammy 2023, el artista está acaparando titulares por su supuesta nueva relación sentimental. Las alarmas se encendieron cuando Bad Bunny y Kendall Jenner fueron vistos de nueva cuenta en un mismo lugar dos días después de que supuestamente se besaron en un club de Los Ángeles. Medios especulan que entre el cantante y la modelo existe un romance. A pesar de que ellos supieron tener una velada muy discreta, aunque no cenaron solos ya que todo apunta a que fue una doble cita junto a Justin Bieber y Hailey ya que sí fueron vistos saliendo juntos. Pero el drama viene ahora. La modelo salió dos minutos después de que el intérprete de Titi me preguntó saliera del local tras haber estado ambos en actitud cariñosa en el reservado de una fiesta privada y los rumores sobre si se fueron a casa juntos hacen sonar la campana. Desde que la pequeña de las Kardashian dejó su relación con el jugador de la NBA, Devin Booker, por incompatibilidad de horarios, no se ha relacionado a Kendall Jenner con nadie nuevo hasta la fecha. Hasta hace unos meses solo a Benito se le conocía su relación con la influencer también puertorriqueña Gabriela Berlingeri, pero juega siempre al despiste si están o no juntos o si se trata de una relación abierta. Lo que tenemos seguro es que si se confirma esta relación se va a convertir en una de nuestras favoritas. Desde hace varios años se ha especulado sobre la maldición de las Kardashian, pero ¿en serio existe? Esta supuesta maldición consiste en que las personas que se relacionan con alguien de esta familia de madres, cinco hermanas y un hermano corren terribles destinos o muy mala suerte en una gran variedad de situaciones. ¿Tú qué opinas? Cuéntanos en los comentarios, dale like al video y suscríbete a nuestro canal.